Yo, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto, solo quiero discutir el hecho de que Facebook está cerrando su función de compras en vivo el 1 de octubre. Y has llegado a este video porque quieres saber la razón. Y si usted lee este artículo, que está vinculado en la descripción de abajo, dice que Facebook e Instagram dice que quieren cerrar las funciones de compras en vivo con el fin de centrarse en los carretes de Instagram, porque todo se está moviendo a la forma corta de contenido de video en este momento. Y quieren poner toda su atención en Instagram Reels, en mi opinión es un buen movimiento, pero probablemente solo van a copiar un montón de características de TikTok y trasladarlo a los reales, pero tendremos que ver lo que hacen cuando se trata de eso. Si no sabes lo que es la función de compras en directo, se trata básicamente de una forma interactiva en la que los creadores pueden crear listas de reproducción de productos y etiquetar productos en sus videos en directo de Facebook, algo que ya no podrás hacer a partir del 1 de octubre, según este artículo. Puedes ver allí que es la fecha en que termina. Así que si usted es alguien que utiliza esta función bastante, que es una especie de noticia decepcionante, pero tal vez van a añadir algo más a Instagram Carretes que le permitirá algo similar o algo de esa naturaleza. Eso es más o menos todo lo que haya la noticia y se puede leer este artículo completo vinculado en la descripción. El fuerte durante unos dos años, pero ahora se está cerrando. Espero que te haya servido de ayuda. Si es así, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte para ver más. Cuidaros.